Lo saludo muy afectuosamente querido presidente y de igual manera un saludo cariñoso a todos. He sido alcalde de Cali y a todas. He sido alcalde de Cali, ministro de educación, ministro del interior, embajador en la ONU, suyo ante la Unión Europea, presidente, constituyente y tengo experiencia en el sector privado, igual en la academia y en la actividad gremial privada. Hay muchas historias que podría entonces por esa razón compartir con ustedes. Sin embargo, hoy quiero compartir una que me llega al alma. Santiago, el mayor de mis nietos un día me dijo, Uribe es el mejor presidente que he tenido en mi vida. Tenía apenas ocho años. Después de oírlo, me comprometí a llevarlo a conocer al presidente. Y la fecha llegó, presidente, usted recuerda eso. Nos recibió en su oficina. Tuvo gestos cariñosos y se tomó una fotografía con Santiago. Después se la envió con una hermosa dedicatoria. Tuve que volver luego al Palacio de Nariño. Cuando Santiago se enteró me dijo, ¿Puedes llevarle una carta mía al presidente? Él mismo escribió, Uribe grande en el sobre, y me lo entregó. Lo que le decía era, gracias por trabajar por Colombia. Su sentimiento infantil reflejaba lo que escuchaba en las conversaciones de sus padres y los padres de sus amigos. Era el año 2010. El país iba por muy buen camino. Seguían existiendo problemas y quedaban tareas pendientes, por supuesto. Pero habíamos recuperado la esperanza y muchos compatriotas que se fueron a vivir en el exterior resolvieron volver a Colombia. Ese regreso fue un acto de fe en las políticas de Álvaro Uribe Vélez. Era tan grande la ilusión que millones de colombianos votaron a favor de la continuidad. La traición no pudo ser mayor. Desde su discurso de posesión, Juan Manuel Santos empezó a destruir lo que Uribe había construido. Se sentó a conversar con las falsas incondiciones. Acabó los contratos de seguridad jurídica con los inversionistas. Dejó de hacer los consejos comunitarios de gobierno que unían a la gente con su presidente. Debilitó la colaboración de los ciudadanos con la fuerza pública. Actuó como un secuestrado de la tiranía de Chávez y Maduro por su apoyo a las conversaciones en Cuba. Aceptó la justicia que querían las FARC. Derogó la soberanía del pueblo. Somos un país con dos océanos y va a dejar perder un mar en San Andrés, lo cual nosotros no vamos a permitir. Aceptó la democracia colombiana. Qué ironía. Convirtió en honorables senadores a Timochenko y sus muchachos. Quiere que nadie toque lo que firmó con los herederos de Tirofijo durante 12 años. Y pretende imponerle un programa de gobierno a los tres próximos presidentes de Colombia. Eso lo ha hecho además con la complicidad de un congreso que se suicidó. Desapareció porque sus mayorías lo que quieren es contratos y puestos. El presidente Santos los compró con mermelada. Dejará pues a Colombia sin constitución. Con planes de gobierno acordados con el terrorismo. Sin plata por el derroche y la corrupción. Con una justicia que será tribunal político revanchista. Aquí sí que cabe decir coloquialmente que nos dejó viendo un chispero porque deja un país sin rumbo. Una nación en la que la gente pregunta hacia dónde vamos, Dios mío. El futuro del país no puede ser la herencia de Juan Manuel Santos. Nuestro desafío es reconstruir a Colombia. Nuestro desafío es que haya crecimiento económico. Seguridad ciudadana. Inclusión social. Y que vuelva a haber diálogo popular. Nuestro desafío es lograr que la economía crezca sostenidamente a 7%. Dejar atrás el débil crecimiento de 1.8% de hoy. Tan distinto a las altas tasas de crecimiento del gobierno del presidente Uribe. Nuestro desafío además es reformar la justicia para que haya justicia. Nuestro desafío es convocar una asamblea nacional constituyente para reformarla. La pérdida de la libertad de los culpables de graves crímenes tiene que ser de verdad. Nada a deber a los líderes de grupos terroristas. Diz que con su libertad restringida, caminando arrogantes en ferias del libro, Nuestro desafío es construir 60 cárceles para que los bandidos no se vayan a la casa con la excusa de que hay hacinamiento o porque hay perdón por la visita del Papa. Repito, construir 60 cárceles. Colombia perdona cuando se hace justicia. Nuestro desafío es darle de nuevo seguridad jurídica a los inversionistas y a los empresarios. La empresa privada es la que genera empleos de verdad, no el asistencialismo tipo chavista. Nuestro desafío es erradicar las 200 mil hectáreas de coca. Nuestro desafío es impedir que los llamados disidentes de las FARC sigan financiando a sus bandidos amigos. Nuestro desafío es garantizar que habrá una sola constitución. Nuestro desafío es garantizar que la constitución no será un juguete en manos de los terroristas de ayer porque vaca ladrona no olvida el portillo. En 2018, queridas y queridos convencionistas, la alternativa será democracia y empresa privada o socialismo siglo XXI. En 2018 no habrá apenas otra elección. El pueblo escogerá el camino del centro o permitirá que ganen los cantos de sirena del izquierdismo fracasado. Votará para defender al empresario y al trabajador o dejará que el populismo ahogue la libertad de empresa. Se pronunciará a favor de la colaboración entre el empleado y el empleador o estimulará la lucha de clases que destruyó riqueza y oportunidades y no construyó nada. Manifestará si quiere que los impuestos bajen o facilitará que sigan subiendo y estrangulando a las empresas y los ciudadanos. ¿El pueblo buscará que haya justicia eficiente para todos o aceptará una justicia diseñada con el terrorismo que quiere vengarse de los amigos de la democracia y escapar a las penas que merecen? Colombia no puede ser como la Venezuela de la tiranía de Maduro. Tenemos el deber de luchar para que Colombia no sufra como ahora sufre el hermano pueblo de Venezuela. Allá, cansados de todo, creyeron que votando por alguien distinto arreglarían los problemas. Creyeron también que podrían cambiar el rumbo si no les parecía bueno. Se equivocaron. El supuesto Salvador derrochó la riqueza petrolera, acabó con las libertades y convirtió el país en una dictadura. Hoy, muchos hogares venezolanos sienten hambre y la oposición democrática es perseguida sin clemencia. Ese ejemplo doloroso tiene que servirle a los colombianos para no cometer la misma equivocación. Algunos manifiestan que eso no sucederá jamás en nuestro país. No dicen, sin embargo, que ya está pasando. Dicen con soberbia que Centro Democrático quiere asustar a los colombianos. Esos son los que quieren hacer creer que las FARC dejaron de ser una organización marxista-leninista. Los mismos que ocultan que el proyecto socialismo siglo XXI no se fue a la tumba con Chávez. En esa orilla están los que se preparan para recibir el poder que les dio Santos. También están muchos ingenuos de buena fe que quieren que todo cambie. Nosotros no queremos nuevos mejores amigos. Queremos los amigos de siempre. Queremos los amigos de siempre. Queremos las democracias modernas y desarrolladas para que sigan siendo nuestros amigos. Tenemos que impedir el asalto de dictadores disfrazados de demócratas. Tenemos que interpretar bien a quienes quieren el cambio y quieren volver al camino adecuado. Hace poco, presidente, me encontré en Cali con Doña Berta. Doña Berta me dijo Oiga, Don Carlos Holmes, con el señor Uribe íbamos bien. Íbamos por una autopista pavimentada sin tropiezos. Las cosas eran claras y el rumbo claro. En cambio, el señor actual, ¿cómo se llama? Me dijo Doña Berta. Nos metió por una trocha. Nos metió por el camino equivocado. Y a los bandidos de las FARC, decía Doña Berta furiosa, que andaban por las trochas, los subieron a la pavimentada sin obstáculos ni curvas. por lo menos antes les dolían los riñones, porque a esos hombres hoy en la pavimentada no les duele nada. Yo le dije, yo le dije, mi hijita, tranquila, vamos a volver a sacar el país de la trocha en que nos metió este hombre. ¡Vamos a volver al camino adecuado! ¡Nos vamos a subir a la pavimentada que nos creó el presidente Uribe! ¡Lo hicimos una vez y vamos a volver a hacerlo! ¿Y cómo? Hoy tenemos que decir que la economía crezca, colombianos. Cuando la economía crece hay más inversión, se crean empresas nuevas, aumenta el empleo y mejora su calidad. La gente recibe más plata, crece la clase media y pueden destinarse más recursos para atender a los pobres, a las víctimas y mejorar la cobertura y calidad de la salud y la educación. Para crecer rápidamente y avanzar en la inclusión social, tenemos que ser más productivos. Colombia no puede seguir en el puesto 128 dentro de 144 países en innovación. Invertir apenas el 0.22% en investigación y desarrollo no nos sirve. La meta debe ser primero ponerse a la par con el Brasil que invierte el 1.2%. Con solo 346 investigadores por millón de habitantes no creceremos a la velocidad que necesitamos. España, por ejemplo, tiene 4.712 por millón Argentina, 1.514 y Brasil 872. Un primer paso tiene que ser ponernos a la par con Argentina. Con el fin de superar este atraso es necesario aumentar la participación del sector privado. En nuestro país es apenas del 30% mientras en Finlandia y Corea, por ejemplo, llega al 60%. Para superar semejante atraso urge crear Inovemos la Corporación Financiera para la Innovación. Todas las entidades financieras deben ser socias de este nuevo brazo para que el país sea más productivo. En materia de eficiencia de la administración pública ocupamos el puesto 123 dentro de 144 países. Nos metieron el cuento del buen gobierno trajeron a los Tony Blair y cuanto consultor existe pagándoles millones de dólares y seguimos en el mismo 123 la revista The Economist de esta semana ojo no el uribismo dijo el señor Santos ha demostrado ser un pésimo gerente aquel que fundó la fundación buen gobierno no en vano el mismo Economist les agregó tiene menos popularidad que el incompetente tirano Nicolás Maduro así no podemos avanzar necesitamos más ingresos para aumentar la inversión pública el ingreso nacional debe llegar en cuatro años al 17% y el territorial al 3.5% esa meta debe buscarse no cobrándole más impuestos a muy pocos sino menos impuestos a más para eso hay que bajar los impuestos y controlar severamente la evasión cuando se bajan los impuestos la gente invierte más crecer rápidamente y avanzar en la inclusión social requiere facilitarle el crédito a las empresas tasas de interés más bajas plazos más largos y montos más grandes son necesarios también hay que bajarle los costos a las entidades financieras para disminuir los márgenes y facilitar el acceso al financiamiento para el desarrollo la potencialidad de nuestro sector agrícola es inmensa sin embargo está frenado el 90% del gasto en el sector se utiliza en subsidios improductivos y solamente el 10% en los bienes públicos necesarios esa relación tiene que cambiarse lo que se necesita son mejores vías veredales más asistencia técnica más distritos de riego y menos subsidios improductivos los problemas jurídicos relacionados con los derechos de propiedad obstaculizan el desarrollo por eso hay que quitarle la tierra a los bandidos y respetar los derechos de los propietarios y poseedores de buena fe que sólo el 38% de los productores agropecuarios tengan acceso al crédito es una vergüenza ampliar la oferta de financiación y evitar que ahorquen a los pequeños en el mercado informal es prioritario el desafío que tenemos es que todos los colombianos se eduquen y reciban educación de calidad muchos más compatriotas van a las aulas la calidad infortunadamente es deficiente tenemos que conseguir que el maestro sea de altísima calidad que sea querido admirado respetado y bien remunerado la jornada única debe implantarse gradualmente y Colombia tiene que ser tiene que ser un país bilingüe es necesario es necesario aumentar la inversión educativa las elecciones de 2018 deben ser un mandato político para el presidente en esta área el mandato debe consistir en concertar una política educativa integral y de estado una política para atender a todos los niños entre 0 y 5 años que impulse la educación para ser empresa que facilite que los estudiantes puedan pagar sus estudios superiores dándoles más plazos y prohibiendo que se les cobre si no tienen con qué pagar en materia de salud tenemos que conservar los grandes avances presidente en aseguramiento y acceso al sistema necesitamos hacer énfasis en la prevención mediante la atención primaria es inevitable corregir sin embargo los problemas de acceso que todavía existen garantizar la estabilidad financiera del sistema así como conseguir que los incentivos para las aseguradoras y agentes prestadores sea la buena prestación del servicio para que la economía crezca rápidamente los ciudadanos tengan seguridad y haya inclusión social el Estado tiene que ser pequeño funcionar bien y erradicar la corrupción tenemos que profundizar la descentralización actuar con la convicción de que el país crecerá si las regiones de Colombia crecen rechazar el centralismo asfixiante y arrogante y se los dice alguien que viene de la provincia de la universidad pública de la provincia alguien que viene de la provincia de la provincia colombiana cero corrupción tiene que ser el objetivo para conseguirlo se necesita no un discurso politiquero sino una estrategia nacional integral una autoridad independiente que coordine la implementación de la estrategia y la creación de una corte internacional anticorrupción el condenado por corrupción se tiene que ir para la cárcel tiene que saber también que su vida laboral con el Estado se acabó y tiene que saber que su nombre quedará en un muro de la vergüenza para conocimiento de toda la sociedad se necesita una nueva visión de la diplomacia colombiana nuestro relacionamiento con el mundo debe orientarse a conseguir que la economía crezca rápidamente y a tener un papel de liderazgo internacional en la lucha contra las drogas el soborno transnacional los derechos humanos el cambio climático la democracia global y el comercio internacional tenemos que apostarle además al relanzamiento de la OEA y a la creación en el marco de la ONU de la corte internacional anticorrupción la juventud la mujer y la familia necesitan un marco legal que cree oportunidades para los jóvenes colombianos estimule la mayor participación de la mujer en los diferentes campos le facilite cumplir con sus deberes profesionales y sus funciones familiares y fortalezca la familia y los valores familiares que son el núcleo esencial de la sociedad luciano un líder de la costa en un en este trasegar por los caminos de la patria se me acercó un día y me dijo oiga don holmes si nos quiere ayudar de verdad ayúdenos con esa cosa de los ladrones de celulares si a don farid mondragó lo roban pues aquí en la costa también nos roban no dejen salir a los ladrones de la cárcel nos tienen azotados yo le dije hombre luciano tranquilo que a los bandidos les vamos a construir 60 cárceles para que nadie tenga excusas para dejarlos salir queridas y queridos convencionistas lo que ha hecho hasta ahora nuestro partido con el liderazgo de álvaro Uribe Vélez es heroico pocos creíamos que su nacimiento era posible enfrentados al poder pocos pensaban que contra los puestos los contratos y las amenazas íbamos a elegir la extraordinaria bancada parlamentaria que hoy tenemos pero lo hicimos pocos pensaban que teníamos posibilidad de elegir presidente presidente de la república pero ganamos la primera vuelta con Oscar Iván Zuluaga a quien le transmito mi respeto a quien le transmito mi afecto y a quien le transmito mi amistad y la segunda vuelta fue una feria de dinero e irregularidades que manchó de ilegitimidad la elección del presidente santos pocos pensaban que avanzaríamos en las elecciones regionales pero lo hicimos pocos pensaban que él no ganaría en el plebiscito pero ganó en la campaña más desigual de la historia porque todo el poder acompañó el sí nos robaron el plebiscito pero en 2018 el pueblo tendrá la última palabra lo que buscamos es que el pueblo diga que el acuerdo con el terrorismo hay que cambiarlo porque es malo para Colombia la urgencia es defender la soberanía popular eso es lo que pretenden arrebatarse a los ciudadanos los círculos políticos que el gobierno compró con mermelada y las FARC quieren detenernos buscan seguir derrochando los recursos de todos los colombianos y los herederos de Tirofijo y Jojoy adueñarse del país con las herramientas que Santos les dio la batalla que seguiremos dando es para que la nación realmente viva en democracia a favor de la seguridad y de que la economía crezca aceleradamente para solucionar los problemas sociales por fortuna existe una gran fuerza una fuerza que busca equilibrios defiende la libertad y rechaza los extremos una fuerza que prefiere el centro y no teme pronunciarse contra todos los poderes así lo hizo cuando votó mayoritariamente por el no y volverá a hacerlo el próximo año esa fuerza son ustedes es el pueblo colombiano centro democrático centro democrático es la esperanza de millones de colombianos centro democrático es el muro de contención al fracasado proyecto del socialismo siglo XXI centro democrático es garantía de democracia libre empresa y seguridad jurídica centro democrático defiende los valores y a la familia colombiana centro democrático agradece y respalda el trabajo heroico de nuestras fuerzas militares y de policía centro democrático es centro y es democrático centro democrático es estabilidad progreso y cambio centro democrático debe impulsar un movimiento ciudadano gigantesco un movimiento en el que quepan todos un movimiento ciudadano que se convierta en una gran coalición por Colombia queridos y queridos convencionistas señor presidente yo estoy dispuesto a dar la batalla que se avecina y completamente preparado para darla voy a darla bajo su liderazgo y dirección presidente Uribe liderazgo que acato con convicción e inmenso afecto personal voy a darla con ustedes queridos y admirados compañeros del partido voy a darla defendiendo nuestra propuesta programática en los medios de comunicación y en todos los escenarios académicos profesionales empresariales comunitarios sociales y populares voy a darle también en las calles y en las plazas públicas esta tiene que ser una batalla programática pero también tiene que ser una batalla dirigida a ganarse el corazón del pueblo colombiano porque tenemos que ser la voz del descontento voy a darla contribuyendo a que formemos una coalición con los colombianos es decir la gran cohesión colombiano los invito con inmenso aprecio a que salgamos de esta convención movidos por sentimientos de unidad y cohesión que conviertan nuestro partido en la más importante fuerza ciudadana de la nación cumplamos bien con nuestro deber de salvar a Colombia recuperar el rumbo y conducirla hacia un futuro de crecimiento seguridad inclusión y diálogo permanente afectuoso cariñoso cercano con el pueblo colombiano queridas y queridos convencionistas tenemos que ser la esperanza de un país que perdió la esperanza muchas gracias